Todo sobre vuestros pies. Después del buen entrenamiento que hemos hecho el otro día caminando en casa, hoy tocan los pies. Acordaos que el pie tiene 26 huesos y 33 articulaciones. Vaya trabajo por delante. Empezamos con un buen masaje podal. La pelota de tenis siempre es la mejor opción, pero también nos pueden servir otras pelotas que tenemos en casa incluida al delpero, un recipiente de plástico, una botella de agua también o bote de cristal. Masajeamos bien hasta que se caliente el pie y luego nos paramos con las dos piernas paralelas una a otra, agarrando la pelota con los dedos, la parte media del pie y pisamos unas 10 veces con el talón. Yo voy a hacer solo el pie derecho para que vaya más rápido. Vosotros en casa vais a alternar los dos por igual. Luego tenemos que pisar algo parecido al ladrillo de yoga para dejar largo a día y los dedos encima. Se puede utilizar también un libro gordo que tenemos en casa y poder estirar de esta forma bien los gemelos. Nos ponemos en la otra estación para los ejercicios de los pies, elevando uno por uno, primero los dedos, 10 repeticiones con cada pie, pisando con el exterior del pie y terminamos la marcha esta en sitio, pisando con los talones. Luego volvemos a encontrar una cosa más elevada, dura, en este caso mi medio rollo de madera me sirve muy bien, pero igual puedes hacer el mismo trabajo, un libro gordo y volvemos a estirar la parte posterior de las piernas, derecha, izquierda. Luego nos quitamos de esta estación, ponemos las dos piernas paralelas una a otra y proyectamos primero la derecha hacia atrás, pisando encima de los dedos para poder estirar mejor la cara, plantar. Alternamos con la otra, con el otro pie y terminamos este buenísimo entrenamiento sentándonos al suelo o en una silla o donde nos sea más cómodo, dando un masaje ligero a los pies, siempre mejor descalzo. Con una crema hidratante el siguiente ejercicio se hace mucho más fácil cuando intentamos separar los dedos del pie con los dedos de la mano. Metemos así y movemos hacia adelante, hacia atrás los dedos del pie. Luego cogemos o el mismo calcetín o un kleenex que tenemos al lado o el separador de dedos que es muy famoso en nuestra clase y separamos uno por uno los dedos para dejar esto preparado con un calcetín encima, si se puede también dormir de esta forma. Ya me vais a contar que bien ha ido este entrenamiento, ¿verdad? ¡Hasta luego!